¡Eja! Hay tantos cables fuera de su ventana que ni siquiera puede ver la calle y eso que está en un segundo piso. Es un vecino que denuncia que hay tantos cables colgando y tan cerca de su casa que incluso los puede tomar con la mano. Vista al mar, pensó cuando se instaló en la casa, pero nada más lejos de la realidad. Aquí están los cables de la cometida eléctrica. Esto es una cometida eléctrica, estos cables están con energía eléctrica. ¿Verdad? Esto que estoy tomando acá. Peligroso, súper peligroso, pero ya está acostumbrado si es cosa de abrir la ventana para encontrarse con la maraña de cables. Yo aquí tengo los de claro y los de otra empresa. Se me han apoyado la vivienda, que es de lata, que así con los vientos que corren aquí en Valparaíso, temo que tanto azote la cometida se me puedan electrificar las canaletas de agua. José Manuel es eléctrico, así que sabe de lo que habla. Por lo mismo pidió hace un tiempo que corriera en el poste que estaba pegado a su casa. Lo movieron, pero hay tanta empresa colgada de ahí que los cables quedaron peor. Ahora sí que no dejan ver el mar. Yo como profesional me fiscaliza la superintendencia de servicios eléctricos, a la empresa eléctrica también, pero creo que las empresas de comunicaciones de corrientes débiles no tienen terreno que las supervise. En la subida a Taqueadero, justo entre los cerros Artillería y Playa Ancha, el enjambre de cables suma y sigue. Usted reclamó, le movieron el poste, pero le dejaron peor los cables. Me dejaron peor los cables. Desde julio que reclama para que lo saquen, pero en vez de disminuir, cada vez que deshabilitan uno, lo dejan ahí y suman uno nuevo. He hecho muchos reclamos a la superintendencia de telecomunicaciones, no he tenido respuesta al caso. Usted me estaba contando además el inconveniente de ese tubo, ¿qué le pasó ahí arriba? Lo que pasa es que la empresa no vio más, mejor para ellos, de poner, de afianzar el cable de ellos sobre una salida de gases, gases de un cálifón. ¿Y ahí lo tienen sostenido? Y ahí está sostenido. Hace poco instaló un hostal. Adivine con lo que se encontraban los turistas. Los turistas cuando vienen acá se impresionan, les sacan más fotos a los tendidos de cable, como el enjambre por acá, porque creen que son tenderos de ropa. Imagínense, igual hay una zona turística, acá atendemos gente de hostal y los pasajeros realmente no pueden asomarse a aprovechar la vista que tienen hacia el mar. Y no abrir la ventana, es un peligro porque si hay gente que está viviendo ahí, un niño, algo que lo toque. Lo más inverosímil es que justo al lado hay un poste que no ocupa a nadie. Y nunca le pusieron un cable, alguna cosa, porque pertenece a otra empresa. Y le dijimos que se llevaran ese poste, no, nada. No existe un organismo que les exija que se retire sus cables. La empresa dueña del poste ha intentado ayudarlo, pero ninguna de las otras empresas hace caso. Se procedió a hacer, fue una mejora en el sector, que fue colocar un poste nuevo. Se coordinó con todas las empresas de telecomunicación para que aprovecharan esa instancia de afianzar sus instalaciones, pero lamentablemente en este caso no llegaron. Mientras no se busque otra solución o no se retire lo que está en desuso, no se arregla nunca. Se ve feo y es peligroso. Busca la ventana todas las mañanas, pero con suerte entra la luz en medio de los cables. Y los turistas del hostal juran que esta es la vista más típica de Valparaíso.